el ex lanzador suplente de los mechs de nueva york pedro feliciano falleció tenía 45 años feliciano murió mientras dormía en su casa en puerto rico y fue encontrado el lunes los mechs están muy entristecidos al enterarse de la pérdida de un miembro de su familia dijo su ex equipo en un comunicado de prensa pedro feliciano será recordado como un querido jugador de la organización de los mechs por su impacto como gran compañero de equipo así como por su reputación como uno de los relevistas más competitivos duraderos y confiables durante su tiempo en queens nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia feliciano concluyó el comunicado descanse en paz pedro un representante de feliciano no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de people el ex jugador y analista de béisbol eduardo pérez también compartió la noticia de la muerte de feliciano el lunes en twitter me acabo de enterar de que el ex relevista de mechs pedro feliciano falleció anoche mientras dormía tenía 45 años buen lanzamiento pero mejor persona fuera del campo se le echará de menos